Venida la cena Venida la cena Venida la cena Nos invita el Señor Venida la cena Que el Señor nos da su amor En pan ha preparado Revistámonos de amor Hoy Jesús nos ha mandado Recibirle en común Quien coma de este pan En el resucita Quien come su amor Tiene la vida Tiene la vida prometida por amor Venida la cena Nos invita el Señor Venida la cena Que el Señor nos da su amor En pan ha preparado Revistámonos de amor Jesús nos ha mandado Recibirle en común Jesús nos ha mandado Venida la cena Moment Con Dios te salió Venida la cena